Si tuviera en esta noche un deseo Le diría no sentirte hasta en el viento Mas no es cierto lo que realmente quisiera la verdad Es que Dios pronto me diga cómo no extrañara mi mitad Si pidiera, vería de viaje a la luna Y así muy lejos enterraría mi locura Porque pienso siempre en ti Porque solo pienso en ti No se acaba tu recuerdo Por más veces que lo intento Si yo pudiera arrancar esta pena Vencer la tormenta que estalla en mis venas Créeme que lo haría No poder revivir los momentos que estuve a tu lado Volver al pasado Que bien que me haría Si lograra tener un minuto Sabiendo que tú te has marchado Si pudiera mirarte a los ojos Tan solo un momento más te diría Que te amo Que te amo Que te amo Que te amo Siento cerca lo que realmente está lejos Y es que como olvido tu sonido con mis deseos Solo soy de ti, ahora solo pienso en ti No fue justa esta balanza, tú eres todo y yo soy nada Si yo pudiera arrancar esta pena, vencer la tormenta que está en mis venas Créeme que no había, o poder vivir los momentos que estuve a tu lado Volver al pasado, que bien que me había Si lograra tener un minuto, sabiendo que tú te has marchado Si pudiera mirarte a los ojos, tan solo un momento más Diría, me te amo Si pudiera arrancar esa pena, vencer la tormenta que está en mis venas Créeme que lo haría O poder vivir los momentos que estuve a tu lado Volver al pasado, que bien que me había Yo diría, si tan solo tuviera un segundo Ignorando que tú te has marchado Si pudiera mirarte a los ojos, tan solo un momento más Yo diría, que te amaba Que te amo Que te voy a amar toda mi vida Te amo Te amo Yo 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 te amo